Bueno, hay muchos. No es como un TCA, sino que pues está la anorexia, bulimia, ortorexia, vigorexia, trastorno por atracón, trastorno de dismorfia corporal, bueno. Ok. Tiene una serie de características. Hay mucho, ¿no? Hay mucho. Los más conocidos son la anorexia y la bulimia, la vigorexia. Son los que pues creo que todos en algún momento hemos escuchado. Se sabe que pues hay distorsiones en la imagen corporal cañonas que le pues generan a la persona que lo padece muchísima ansiedad, muchísima angustia, frustración, enojo. Y entonces se orillan o se apoyan en conductas sumamente peligrosas, de riesgo cañón, pues que atentan tal cual contra su vida con la intención de bajar de peso, estar más guapos, más fuertes, todo eso. Comer saludable, pero con una obsesión, pues, o sea, ese tipo de cosas. Psiconalizado aquí. Entonces, esa parte es la ortorexia, ¿no? La obsesión con la parte saludable, orgánica, todo eso. Sí, fit. Y, pues, lo que hace es un problema muy serio, es que es muy... somos muy vulnerables a ello, especialmente cuando somos adolescentes, ¿no? Que ya hablábamos de la adolescencia también. Sí. Es un tema al que estamos muy sensibles y que no... o sea, no nada más ocurre en los adolescentes, pero es la población más vulnerable porque hay estadística y todo este rollo. Sí, porque tenemos como que este... todavía nos afecta mucho lo que dicen de nosotros. Sí. Y afecta toda la vida, ¿no? Tal es el grado que hay personas, pues, con más edad que también viven con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es muy limitante para las personas porque a pesar de tener conciencia, ¿no? De que lo que hacen les está haciendo daño, que... pues, incluso van en contra, ¿no? De todo lo que se supone quieren alcanzar, que es verse bien, que es... o sea, como que estar... Sí, verse sanos, ¿no? Ajá, pues, termina siendo un problema circular, ¿no? Entonces, esto es un TSA. Y es muy difícil. Es muy complejo para las personas que lo viven. Es realmente muy difícil. No encontraría manera de describirlo, salvo que es algo muy, muy frustrante. Es sentirte impotente todo el tiempo. Es estar en una lucha contigo mismo. Y... Y es difícil buscar ayuda, ¿no? Y cuando buscas ayuda, incluso estás como que en ese... Voy, o sea, quiero hacerlo, pero no, mejor me regreso. Y no, 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 quiero... Es que no quiero que me ayudes, ¿no? Y estoy aquí, pero no quiero que me ayudes. O sea, yo quiero ser delgada. Entonces, es una situación cañona. ¿Y cómo lo abordas tú? O sea, ¿cómo... si llega alguien con esto? ¿Cómo es? ¿Qué es lo primero que haces o cómo lo tomas? Bueno, lo primero que hacemos es un análisis funcional del comportamiento, ¿no? Sabemos, pues, cuáles son esos pensamientos. ¿Cuál es la experiencia que tiene la... Experiencia me refiero a pensamientos, emociones, sensaciones físicas, recuerdos, imágenes, todo eso, ¿no? Esa es la experiencia que tiene la persona. ¿Qué le está generando, pues, estas dificultades? ¿Hacia qué tipo de comportamientos la lleva? ¿Y qué pasa cuando ella hace esas cosas? Entonces, muchas veces nos encontramos con que, pues, las conductas compensatorias, como hacer ejercicio en exceso, vomitar, dejar de comer, contar calorías, bueno, todo lo que hacen, más que, o sea, sí perseguir el objetivo como de quiero verme delgada, es que no quiero sentirme ansiosa, o no me gusta sentirme gorda, o no me gusta estar preocupada por mi cuerpo. Entonces, hablamos de darle habilidades para afrontar cuando esa emoción o esos pensamientos llegan, que se conviertan en habilidades de afrontamiento mucho más adaptativas, ¿no? O sea, que no es, me autolesiono, o porque también las autolesiones van muy de la mano con usted sea, o dejo de comer, o me voy y me hago cinco horas, ¿no? De ejercicio, sino más bien hago otro tipo de cosas, ¿no? Empezamos a trabajar con la apreciación del cuerpo humano desde, a ver, o sea, esto es lo que eres, ¿no? Y muchas cosas. Un amigo que invité aquí al programa, me pasó un TikTok, que se supone que era como un punto de Big Pop, un punto que está muy de moda del Pop, te pasó algo. Se supone que era un punto de vista y que el video era tu cuerpo y te estaba hablando a ti, y te decía, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me estás tratando así si yo nunca te he hecho nada malo? Y sí, me quedé, a la madre, o sea, ¿sí es cierto? ¿Por qué le hago esto así? Y yo creo que es un buen preámbulo para platicar acerca del amor propio. Ahorita que está también de moda el amor propio, el sentir que tú lo puedes todo en las green flags, ¿no? O sea, ¿cómo parte uno a saber si está teniendo un amor propio o no? ¿Qué vendría siendo el amor propio? Yo creo que eso es algo que lo define cada quien. Ok. No creo que haya una definición general de amor propio, o sea, para mí amor propio puede ser salir del consultorio y llegar por mi cafecito porque me lo merezco porque he tenido un día difícil. Y eso puede ser un gesto de amor hacia mí. Ok. Como puede ser ir a mi clase de ejercicio en la mañana, o puede ser un... a ver, como que me estoy tratando mal, ¿no? O sea, como que andas bien estresada, a ver, cálmate tantito. Sí. En realidad es algo que depende de cada quien y que, lamentablemente, también se ha popularizado como es que el amor propio es ese súper empoderamiento, este, ve y hazte el skin care y ponte uñas y cómprate cosas porque te lo mereces y todo eso. No siempre es así, ¿no? O sea, como que se ha ido por otro lado el decir, ah, sí, es que amor propio. Me compro esto que está bien caro, que quería, ¿no? Creo que eso es... puede ser mucho más sencillo que eso, ¿no? Como te digo, a lo mejor sí me compré un café, pero pues me costó 30 pesos, ¿no? Y me gusta mucho el café, lo disfruto, como puede ser un... Me voy a tomar... sé que estoy trabajando y que tengo un montón de pendientes que sí tengo. Pero me voy a tomar este ratito, esta media hora, un break porque siento que lo necesito y le voy a hablar a un ser querido porque eso a mí me llena mi corazoncito. Entonces, pues, voy a cargar pilas para poder seguir con lo que estoy haciendo. Y la relación con tu cuerpo, ¿cómo vendría siendo una relación óptima? Porque, o sea, hay mucha gente que yo conozco que se ha... que ha hecho cambios corporales en ellos mismos. Y los ha hecho con un fin, ya sea estético, ya sea de necesidad propia. He traído aquí a gente, a Barbara Fox, que se acaba de hacer la operación... la operación de resignación sexual, básicamente. Entonces, no sé, me queda esta duda personal como de que hasta qué punto yo siento que en mi cuerpo algo no concuerda con lo que yo quiero ver. O sea, ¿eso es una falta de amor propio o eso es una incomodidad que yo tengo? Y no sé si hay una respuesta al respecto, pues, pero tú como del lado psicológico, ¿cómo se aborda eso en una terapia? No sé. Ajá. Fíjate, esa parte también me peleé con el podcast. Bueno, es que yo escucho los podcasts y nomás me peleo. O sea, realmente es como que los escucho y estoy debatiendo en mi mente. Que es lo interesante, ¿no? De escuchar podcasts precisamente. De, oye, no estoy congeniando con esto, pero ahora sé que esa idea no va con mis ideales o con mi ética de trabajo. Sí. O sea, por algo están ahí. Justo, pues, sigo mucho ese contenido, ¿no? Como de temas de desarrollo personal, de amor propio, de autoconocimiento y pues todo eso, ¿no? Y por supuesto que, pues, una parte importante de lo que consideramos como amor propio, pues, va relacionado a nuestra imagen, ¿no? O sea, ¿cómo me veo? ¿Cómo está mi cuerpo? Y algo que también se ha popularizado es esta... Creo que los temas van súper polarizados, ¿no? O es, o amas tu cuerpo radicalmente o lo súper odias, también radicalmente. Entonces, yo creo que no somos así de rígidos. Es que gente, entiendan, los humanos vamos y venimos. O sea, el sentir, lo normal en los humanos es un ir y venir cañón en las emociones. Entonces, creo que el amor propio es entender y aceptar que habrá momentos en el que te sientas súper bien, que estás de acuerdo, que te sientas muy a gusto con tu cuerpo. Y habrá otros momentos en donde no lo sientas. Y eso es normal y está bien, ¿no? O sea, pasa. Y si llega un punto en el que tú dices, bueno, es que no me siento cómoda con mi cuerpo, quisiera que fuera distinto. ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? Bueno, quizás pudiera hacer más ejercicio, ¿vale? Pues voy y hago ejercicio, ¿no? Y si no es así, también está bien. O sea, realmente depende de la persona el hacer un cambio en su físico, ¿no? Depende de la persona. No hay como algo que esté determinando que a lo mejor estás en un punto de tu vida donde estás recibiendo muchas cosas y estás sensible y ves eso y como que es lo único que puedes cambiar para como que ver un resultado en tu vida. Entonces, decides hacerlo y a lo mejor te puedes arrepentir y a lo mejor no. O sea, ¿no hay algo que determine eso? Cada quien tenemos valores distintos, ¿no? Y no valores de el respeto, solidaridad, sino a qué le doy yo valor en mi vida, que es importante para mí, ¿no? Hay personas que pues dan este valor, ¿no? A la imagen y eso es completamente respetable. Está bien, ¿no? Pero pues no nada más somos como nos vemos, no nada más somos lo que hacemos, no nada más somos las personas con las que estamos, ¿no? Entonces, es como que todo un conjunto de cosas que son valiosas, que son importantes. Y si hay algo que yo pueda hacer, que me acerque a la persona que yo quiero ser, en todos esos contextos y lo hago, bien. Yo creo que eso es amor propio. Es dar pasos hacia ser la persona que quieres ser en cualquier contexto, en cualquier ámbito.